La selección de Haití con Denilson Pierre, juega hacia atrás, bien bloqueado por parte de Marcelo Díaz, caen los dos jugadores, la viene a buscar Joshua. Y ojo que el ruso Barabona no está al 100% ya, mira cómo corre. Vamos a ver si logra continuar, iremos en un momento también con Carlos Siradeta para ver si tendrá algún detalle. Desahogó la jugada, abriendo ahora por izquierda, el toque corto de Arevalo, aparece el Chiqui Díaz, Marcelo, el balonazo largo y mira qué pelota acaba de poner, avanza. De Vicu Vicente. Herbert Marcelo Díaz, que buena pelota para Joshua, tiene el segundo Pérez, Pérez le pega, Pérez el once deportivo, en breve nos va a estar confirmando, Joshua Marroquín. Y ojo porque se puede venir el segundo, la pelota. Apura el saque, el rebote no lo alcanza a medir al once deportivo. Y ahora sale Sonsonate, Morán tiene la pelota, falta, no señor, cuidado que viene el primero. Gracias, porque te acuerdas que te decía del autopase, ahí me manda el video, sí, me manda el video de Cristiano Ronaldo. Su banda de paz, ahí los veíamos, cuidado con el error. Se miró el once deportivo, a tiempo, Matico Locas, pelota suelta, el remate. Apareció, apareció. Izquierdo. De el conjunto que también llevó hasta Usulután a su banda de paz. Ahí los veíamos, cuidado con el error. Se miró el once deportivo, a tiempo, Matico Locas, pelota suelta, el remate. Apareció, 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 apareció. Gol. De once deportivo. Marcelo Díaz, anota el uno por cero. Recibe tus remesas desde cualquier país del mundo, fácil, rápido, seguro y cerca de ti en una de nuestras más de 130 agencias de tu red de cooperativas. Fede Cases, por pago en ventanilla, con depósito a tu cuenta de ahorro. Tremendo. Balón largo, recupera Firpo, por el medio viene Barahona. Que viene entre líneas, se encontró al Keca Cruz, mete el cuerpo, viene la marca de Chiqui Díaz y robó muy bien la pelota, el 27. Avanza. Sí, 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 frustran mucho. Yo creo que esos son los primeros que salen afectados, no los jugadores o a veces los técnicos, sino los que narran los goles. Nosotros somos las principales víctimas. No los equipos. Allí la... Edwin Rodríguez, Rodríguez intenta llevarse la marca de... Ronald Gómez toca atrás, otra vez para Palma. Luis Palma la tiene. Ya se la quitaron. Muy individual. Rechaza a Wesley Tecas. Aquí intenta... ...llevarla. Darickson vuelto, se la dieron, ha vuelto. No hay falta, ha sido la falta del árbitro, claro, falta, bro. Diff. 60-55. Ahora viene Canadá tocando al frente. Buena recuperación en defensa. Y se viene con salida. La salida con peligro está Enrico Due. La va a pedir Medano. Tardó demasiado en entregarle. Tepa Salud, desplazamiento. Delanda Verde sigue en la... Tomás Granito llegó con todo Marcelo Díaz. Y ahí está la recuperación de Cartagena. La está peleando con... El cuadro de Paz. Ahí está Perea. A posesión a Marcelo Díaz. Sigue avanzando. Perea, el colombiano. Y un agarrón por parte de Villasebrá. Piro libre en favor de Cuadrote Grillo que trata de reaccionar. El equipo de Sonsonate a la puerta que defiende Jonathan Guardado. Se anima el equipo de Sonsonate. Cubriendo bien la pelota. Parecía falta, pero no, señor. Está saliendo... Apura el saque. El rebote no lo alcanza a medir al once deportivo. Y ahora sale Sonsonate. Morán tiene la pelota. Falta. No, señor. Cuidado que viene el primero. Tiene que adelantar a todo el equipo. Ya... Sí, pero... A esta altura tiene que... Pero si pones a Mena, si tenés a Castillo y tenés a Elvin Alvarado. Dejalo a Baile. El comentario que vos decías de la... Pelota. Qué partido de Elvin Alvarado. ¿Fue centro o intentó buscar sorprender a Pacheco con el chance sin ángulo? Viendo ya desde el sector de la derecha aparece Ibsen Castro. El toque hacia el frente para Wilma Torres. Acá está Wilma, pedía falta, no hay absolutamente nada, se equivocó y la... Complicarse, mira. Llegaba Christian Vila al control de la pelota y al estilo. Y aquí están sobre el rostro. El colombiano Josimar Quiñones sigue en el contraataque, también en el... Amonestado al minuto 80, dos minutos antes de la caída de la energía eléctrica. Y ojo, porque va a intentar once deportivo, pero en el fondo... Amonestado al minuto 80. Amonestado al minuto 80. Amonestado al minuto 80. Gracias.